La siguiente canción Habla de ese personaje, si queremos llamarlo de alguna manera Que todos tenemos dentro Y que siempre nos impulsa a seguir adelante Aún en los peores momentos Algún tiempo atrás En cualquier lugar Murió una mujer Y el único testigo fue el viento El mono que bajó de la luna me dijo Si no hay amor tendrás la fortuna Dos cosas distintas Los sueños y el destino final Ya se marchó No volverá Un buen guerrero No volverá Viste atrás Ya se marchó No volverá Bajando el río Señando con cruzar el mar Chico Chico Algo tiempo atrás, sin rumbo, sin más, un hombre encontró el rastro del amor en un sueño. Las fieras del camino le dieron la clave, la muerte no termina con todo, dos cosas distintas, los sueños y el destino final. Ya se marchó, no volverá, un buen guerrero no vuelve la vista atrás. Ya se marchó, no volverá, bajando el río, señando por cruzar el mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!